Esa es para acá en orden. Yo me he visto que es mayor. El mayor, ¿cuál es mayor? Esa es buena, es muy bien. Oye, las pantas están buenas, pero todo suelto más abajo. Es linda, es linda. Un besito a mí, a la vieja Solcha, ¿qué pasó? Un besito a otro. ¿Ese es mayor? Sí. Yo fui a ir los otros de aquí, cuando se corre y me preguntaron que si yo tengo... Mi joyita. ¿Cómo se va al día? ¿Y dónde está mi joyanca? ¿Está mi joyita y mi joyanca? ¿Mi joyanca no está? Oye, lo que pasa es que te vas a mojar o te. Está bueno, es porque... Se recibe en el gimnasio. Mira, por ser el mayor, tú tienes que decirle algo, doña Inés. porque no hay que esperar que ella se muera para decirle, hay que decirle desde ahora que tú le tienes a ella que decirle que está bien que está bien y que la amas mucho ¿verdad? ¿el segundo cuál es? ¿cuál es el segundo?